Buenos días compañeras y compañeros de los medios de comunicación, buenos días pueblo de Nicaragua. La Policía Nacional en cumplimiento de sus misiones constitucionales informa a las familias nicaragüenses que continúa aceptando golpes contundentes al crimen organizado. Fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautó 30 kilos con 266 gramos de cocaína valorados en 756.650 dólares estadounidenses. El primer caso, el día viernes 27 de mayo de 2022 a las 4 de la tarde en el kilómetro 30, pista circunvalación Comunidad de Los Cocos, departamento de Masaya, patrulla policial que realizaba vigilancia en carretera, perfiló camioneta Nissan Frontier color negro, placa M063245 conducida por Pedro José Arcia Olívar, de 40 años de edad. En inspección realizada al vehículo se detectó compartimento oculto de fabricación artesanal caleta en la parte inferior del tanque de combustible encontrando 22 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva con sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 24 kilos con 86 gramos. En imágenes les presentamos las evidencias ocupadas, en el primer caso, 24 kilos con 86 gramos y la camioneta Nissan Placa M063245. Delincuente preso por tráfico de drogas, Pedro José Arcia Olívar. Segundo caso, el día sábado 28 de mayo de 2022 a las 2.30 de la tarde en el kilómetro 29 de la Comunidad del Triunfo, municipio de Tipitapa, departamento de Managua, patrulla policial que realizaba vigilancia de carretera, perfiló automóvil Toyota Yaris Placa M341-050, conducido por Roberto Ardón Chávez, de 49 años de edad, y automóvil Suzuki Placa M335-036, conducido por Santos Heriberto Ortega Castillo, de 29 años, acompañado por César Sebastián Estrada Hernández, de 30 años. En inspección realizada, se detectó en el automóvil Placa M341-050 una mochila con cuatro paquetes rectangulares y en el automóvil Placa M341-050 un paquete rectangular, todos envueltos en cinta adhesiva transparente, totalizando cinco paquetes con sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 5 kilos con 406 gramos. En imágenes les presentamos las evidencias ocupadas a los delincuentes, los 5 kilos con 406 gramos de cocaína, un automóvil Toyota Yaris Placa M341-050 y el automóvil Suzuki Placa M335-036. Delincuentes presos por tráfico de drogas, Santos Heriberto Ortega Castillo, César Sebastián Estrada Hernández y Roberto Ardón Chávez. En ambos casos, equipos técnicos de investigación realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron peritajes químicos concluyendo resultados a cocaína. Aplicación de técnicas Sintrek Trace, detector de partículas de cocaína en vehículos, dorsales y palmares de los delincuentes presos con resultados positivos a cocaína. Delincuentes y evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias.